Ahora invito a la Comisión Mexicana de Defensa. La Comisión Mexicana de Defensa. De 2012 a 2018, al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas. El año pasado se registraron al menos 20 personas defensoras asesinadas, incluyendo a tres personas beneficiarias del actual mecanismo de proyección, un reflejo que el mecanismo de protección a defensores y periodistas en México ha resultado insuficiente. Pese a los riesgos a los que seguimos enfrentando, agradecemos al redactor Michel Forst por su trabajo sensible y cercano con las organizaciones y personas defensores de derechos humanos en México. Su informe sobre la situación de nuestro país ha sido fundamental para la reflexión y discusión sobre la densidad en México de construir una política pública integral.